¡Dentro vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez de cómo conseguir joggers, ¿vale? Vamos a hacer, nos vamos a ir a botón option y crear listas de partida, ¿vale? Nos vamos a ir hacia carreras y vamos a elegir antecedentes penales, ¿vale? Este truco es para conseguir tanto joggers naranjas, joggers rosas, joggers púrpuras y joggers verde, ¿vale? Lo único que vamos a necesitar, si por ejemplo queremos púrpura y naranja, ¿vale? Va a ser, pues, un amigo Y aquí nada, yo lo agrego y me salgo, ¿vale? Lo guardo y fuera, ¿vale? Pero si por ejemplo queréis, yo qué sé, rosas y el otro era verde, pues necesitáis a dos amigos más O sea, tú y tres amigos, ¿vale? Nos vamos a ir, yo lo he guardado como joggers y nos vamos a meter en dicha lista de partida, ¿vale? Una vez cargado, vamos a poner antecedentes penales a una vuelta, ¿vale? Para esto necesitamos estar solo, con un amigo nos da igual, ¿vale? Y lo vamos a iniciar Os digo, se necesita un amigo si quieres, o bien los lilas o bien los naranjas Si quieres rosa y verde, necesitas a tres amigos, es decir, tú y tres amigos más, ¿vale? También he de deciros, solamente ganan los joggers el anfitrión Es decir, si por ejemplo uno de vuestros amigos quiere uno de esos joggers Pues tendrá que coger y estar ahí, pues, haciendo el mismo truco que os voy a explicar ahora, ¿vale? Cuando hagáis la actividad, ¿vale? O sea, esta, pues nada, le decía a vuestro amigo Tachos, preparaos que voy a entrar, ¿vale? Va a ser súper sencillo, ¿vale? El truco es bastante sencillito y espero que os sirva más o menos de la manera que lo he editado Más que nada porque no tengo que estudiar ahora y me tengo que arreglar la vida Porque aquí sí que necesitamos, sí que necesito que entiendas o entendáis los pasos, ¿vale? Porque tenemos que irnos a unos sitios específicos y a lo mejor os liáis con eso, ¿vale? Pero es nada, es muy fácil y sencillo, ¿vale? Deciros, si también es como, si queréis más conjuntos, más joggers Los joggers blancos los voy a intentar traer sin el modo director Pero no sé, creo que es casi imposible, pero bueno, yo lo voy a intentar, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aparecer, yo por ejemplo lo tengo puesto en última ubicación para que sea más fácil, ¿vale? Si no aparecería en el búnker y me da bastante pareja ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir aquí, ¿vale? Nos vamos a ir hacia nuestro perfil y vamos a entrar aquí, ¿vale? Abajo del todo es aquí, en listas de partidas ¿Vale? ¿Para qué? Ya lo veréis ¿Vale? Y aquí nada Ocultamos iconos, ¿vale? Si no os parecen los iconos, le damos a personalizado ¿Vale? Para que os parezcan todas las actividades Y nos vamos a dirigir hacia esta, hora de recolecta número 1 ¿Vale? Si no queréis, pues mis series de Bellum, esa, ¿vale? Vamos a poner número equipos 2, unas rondas, ¿vale? Siempre una ronda porque es más fácil y más rápido, ¿vale? Y nada, vamos a esperar a que se unan nuestros amigos En mi caso, pues, este solamente quería conseguir los naranjitas, ¿vale? Pero bueno, si queréis conseguir, ya os he dicho antes, los púrpuras Los púrpuras los conseguís aquí, ¿vale? Lo veis aquí naranja y mi amigo tiene el morado Si queréis los rosos y los verdes, invitéis a dos más y ya está ¿Vale? ¿Y qué vais a hacer? Vais a iniciar la misión, ¿vale? Aquí esto es, pues, para que Este conjunto va a ser el que vamos a sacar de esta actividad ¿Vale? Yo aquí, pues, rápidamente me voy hacia él Y nada, lo que voy a hacer es matarlo, ¿sabes? No tiene más misterio Y, pues, una vez que le mate, pues, vamos a tener que coger, pues, su maletín, ¿vale? ¿Para qué? Pues, para que Ganemos la ronda, ¿vale? Vamos a necesitar, pues, unos 30 segunditos Yo aquí le mato otra vez No, por si acaso Y, pues, nada, son 30 segunditos Pues, que vais a estar aquí, pues, haciendo el toto Cualquier cosa ¿Vale? También, las alertas que habíais tenido antes Que habéis entrado y tal En perfil, a listas de actividades jugadas recientemente Pues, nada, ahora lo que vamos a hacer es darle a botón PS Aquí, ¿vale? Yo aquí, pues, le daría ya Y aquí, nuestro amigo, repetir Y vosotros, doble botón PS y entrar, ¿vale? A la lista En mi caso no me sale la lista porque estoy fuera del GTA Estoy aquí y así todo el rato Doble botón PS, unirte Doble botón PS, unirte Doble botón PS, unirte Hacia que nos salga esta alerta Cuando salga aquí, círculo, ¿vale? Y que vamos a hacer online Y nos vamos a meter en Criminal Enterprise Pack ¿Vale? Y así ya tendremos la indumentaria Porque estamos buggeados ¿Y qué vamos a hacer? Menos interacción Estilos Accesorios ¿Vale? Y nos vamos a dar equipo Flechita izquierda ¿Vale? Tenéis que tener auricular Si no, se os va el casco ¿Y qué vamos a hacer aquí? Nos oímos rápidamente el creador ¿Vale? Truco un poquito sencillito, yo creo Y nada, aquí pues Para los que no sepáis Hacer una sesión por invitación Botón Options Online Jugar GTA Online Sesión por invitación La creamos ¿Vale? ¿Esto para qué? Pues para que se haga un guardado En dicha indumentaria ¿Vale? Y pues tampoco nos maten En lo esencial también, ¿no? Y pues nada Una vez Que vayamos Cayendo Ya tendremos aquí Pues nuestra indumentaria Con los yogures Que hayamos elegido En mi caso Pues nada Son los naranjitas Pero os lo vuelvo a repetir Púrpuras Verdes Rosas ¿Vale? Vamos a coger Y nos vamos a ir Hacia la tienda más cercanita ¿Vale? Ok Pues otra vez Una vez la tienda ¿Vale? Vamos a darle a flechita derecha Para guardar la indumentaria ¿Vale? Vamos a darle a cuadrado En mi caso pues Voy a quitar una de las que tenía Que no me gustaba Que en ese caso Pues era la de gas ¿No? Que es un mono Que me lo puedo ir a la tienda Y me lo puedo componer Cada vez siempre ¿Vale? Es para un conjunto Que quitar él La parte del pecho Si queréis que la traiga Ponerme por los comentarios O cualquier cosa ¿Vale? Pero bueno Ya lo iré trayendo ¿Vale? Aquí ya le pongo yo naranja Porque son los yogures naranja Ya tengo los yogures Negros y rojos Que os lo pondré En una tarjetita aquí arriba Y nada ¿Qué voy a hacer yo? Porque para demostrar Lo que son los yogures Y pues no se os van Los yogures Cuando le ponéis un zapato Pues mirad ¿Vale? Aquí pues Lo que hace la función De los yogures Que es el tobillo invisible O parte del pie también ¿No? Y pues nada Aquí le editéis Como os queráis Le ponéis la camiseta Que queráis Yo en mi caso Pues le quité El torso Y nada O sea la camiseta Y nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que les deis un buen like Compartir Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Adiós